¿Qué es la calle Isleta y Entre Ríos? Bueno, estamos en la calle Isleta y Entre Ríos donde están demoliendo lo que era una empresa lanar donde una vecina tuvo que recurrir a la policía por los daños que le produjo las obras que están realizando en su domicilio en la esquina Entre Ríos 1399 ya vemos que la persona tuvo daños daños uno puede considerar menores pero son constitución un peligro como vemos quedó un fierro que hace de baranda de importantes dimensiones que puede caerse y puede lesionar a cualquier persona que pasa la mujer por una cuestión personal en este momento no puede concurrir a la dependencia esperemos que, bueno, usen sentido común y traten de encontrar una solución a esto Laurbina de la Méconca ¡Gracias! Quiero decir además ¡Gracias a las학 bailes! Adiós a las artes de la tierra y Amén que la publi Twice Es donde las oreOO erfolgreich se ha incorporado un miro viu